¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados, buenas noticias del PAMI. La obra social PAMI abrió la inscripción e implementación de talleres socioproductivos. Los mismos se dictan en los centros de jubilados y pensionados de toda la República Argentina. Mediante estos estudios se pueden adquirir diferentes conocimientos mientras se interactúa con otros adultos mayores. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Los talleres socioproductivos de PAMI abarcan diferentes temáticas. Por ello, todos los jubilados y pensionados pueden encontrar alguno que sea de su interés. Para conocer los cursos disponibles es necesario acceder a la página de talleres socioproductivos dentro del portal del PAMI. En la misma se puede hacer una búsqueda por provincia, localidad, temática o centro. Cada actividad cuenta con un cupo, el cual se detalle en el listado. Los talleres son muy variados, incluyen danza, gimnasia, fotografía, derecho, idiomas, humor-terapia, canto, literatura, ciencia, educación ambiental y tecnología. Además hay algunos dirigidos a la ejercitación de la memoria, algo que es de gran utilidad para muchos jubilados. PAMI advierte que solamente es posible inscribirse a los talleres socioproductivos de la localidad de residencia. De esta forma se asegura la asistencia y continuidad en los cursos. Para participar en ellos no es necesario contar con conocimientos previos. Recordemos que la obra social siempre apuesta a la educación de los adultos mayores. Mediante sus cursos gratuitos mejora la calidad de vida de sus afiliados. PAMI también ofrece cursos universitarios para jubilados y pensionados. Los mismos se dictan gracias a acuerdos sellados con universidades de todo el país. Uno de los más solicitados son los de idiomas, entre los cuales está inglés, portugués, italiano y francés. Los cursos universitarios de PAMI son presenciales y a distancia. De esta forma los adultos mayores pueden participar de ello sin tener que movilizarse. La inscripción se hace desde la página oficial de UPAMI. El portal permite hacer la búsqueda por temática o universidad. Si esta información te pareció importante por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.